Ciudadanos de nacionalidad venezolana continúan protagonizando hechos de intolerancia en la zona céntrica del municipio. Estos ciudadanos en horas de la mañana intentaron agredir a funcionarios del espacio público quienes buscaban hacer respetar las normas. Hemos venido insistiendo a nivel departamental y nacional la problemática que viene sucediendo. Estamos pidiendo que exista un puesto de mando unificado para el municipio de Ocaña, en donde realmente el gobierno nacional y departamental se comprometan con las acciones propias para el caso del municipio de Ocaña. Y hemos pedido también un acompañamiento por parte de la comunidad. Aquí se ha venido exigiendo la recuperación del espacio público, pero una vez se realizan los operativos necesarios, se realizan las acciones necesarias, pues muchas veces la ciudadanía también se pone en contra de los funcionarios públicos. Esto ha sido una manera reiterada, esto ha sido una inquietud que nosotros como Administración Municipal hemos dejado plasmada y asimismo hoy también queremos reiterar el acompañamiento estrictamente necesario que se necesita por parte de la policía para el correcto funcionamiento. Entonces no va a haber una implementación necesaria del código de policía y no se va a poder dar cumplimiento efectivo a la nueva normatividad frente a los vendedores ambulantes. En este hecho, dos ciudadanos venezolanos fueron capturados por la Policía Nacional por el delito de ataque a servidor público. Ya son varios los casos como este presentados en Ocaña. Es por esto que se esperan soluciones del gobierno nacional frente a la población migrante. Gracias. Gracias.